Música Damas y caballeros, antes de dar inicio hoy a este programa quiero agradecer infinitamente a toda la juventud que año con año se reúne para llevar a cabo esta fiesta que es a nivel nacional esta fiesta que es uno de los desejos más grandes en el Distrito Federal hoy festejamos el aniversario número 56 de los mercados de la Merced quiero pedirles a ustedes a la gente que tiene la posibilidad de ver en el escenario del lado izquierdo donde estamos del lado izquierdo ese altar tan bonito, tan precioso que hoy se le ha hecho a la Virgencita de las Mercedes quiero pedirles a ustedes un aplauso cariñoso y respetuosamente para esta Virgencita que es muy especial para los casos duros ¡Cuerda el aplauso por favor! Hoy estamos a gusto en este programa desde los inicios de Sonido de la Conga trabajamos en la calle de Manzanares y Santa Escuela y hoy tengo el gusto inmenso de tener aquí en la cabina a mi compadre Toro a su esposa, quienes me fueron, los que confiaron en aquel entonces en Sonido de la Conga, cuando era apenas un sonido pequeño voy a mandar un saludo muy inesencial para mi comadre Elvia mi comadre La Güera, que ha hecho este baile clásico y de la misma manera para su hermano la organización de proyección Sinaí recetosamente muchas gracias al público que hoy nos acompaña damos inicio con unas mañanitas cortitas en honor a nuestra Virgen de las Mercedes damas y caballeros, muy buenas tardes damos inicio hoy a este programa 56 años de los mercados de la Mercedes damos inicio, muy buenas tardes, bienvenidos al programa hasta ustedes que se diviertan, Sonido de la Conga bienvenidos en bienvenidos en damas y caballeros, muy buenas tardes damos inicio hoy en este programa aniversario mercados de la Mercedes producciones, administración La Güera, Elvia, toda su familia, todos los locatarios con ustedes esta noche pero de la compra la compra la compra la compra la compra la compra amores y caballeros hoy tenemos lleno de saludos en este programa esperamos de antemano saludar a la mayoría de ustedes hoy en cabina nos acompaña mi compadre Donos Jesús Adelina le voy a mandar un saludo para su mami la señora Yolanda el señor Cirilo allá en la sección de los chiles a Javier, a Fanny y al Torito Junior a toda la familia a Ciaga por el grupo de Sonido de la Conga vamos a abrir esta tarde mandando un saludo muy en especial para los caldos de la puerta número uno voy a mandar un saludo para mi gran amigo el señor Ricardo Caballero para Jessica, Sofía, Valeria, Lupita Carlos Dulce, Saúl para los amigos de la puerta número uno los caldos aquí a un ladito de Sonido de la Coca muy buenas tardes a la gente de Puebla de Toluca de Tlaxcala de Hidalgo quienes nos acompañan vamos a bailar esta tarde abrimos con un clásico de la música hace años que no escuchábamos que no trabajábamos este tema y se lo voy a dedicar resentosamente a mi compadre Torito vamos a bailar el tema nos dice música con guitarras música del Perú esta tarde para Aquario Pisis con ser muy inesencial para mi gran amigo el señor Machuy que hoy nos trajo un reconocimiento muchas gracias para El Morro y muy inesencial de la misma manera El Morro o El Morris o El Chirris ya me acuerdo como me puso en el papelito el señor Danchuy y un saludo inesencial para Caibo vamos a empezar a bailar abrimos la rueda el tema nos dice se llama y se titula hoy